Cuando pienso en ti, mi tristeza crece Tu recuerdo hiere en mi corazón y quisiera verte Cuando pienso en ti, cuando pienso en ti Cuando te veré otra vez en mi vida nueva A sus noches imposibles en ti, cuando pienso en ti Cuando te veré otra vez en mi vida nueva A sus noches imposibles en ti, cuando pienso en ti Cuando pienso en ti, cuando pienso en ti, cuando pienso en ti Cuando pienso en ti, cuando pienso en ti, cuando pienso en ti Cuando pienso en ti, cuando pienso en ti, cuando pienso en ti Solo ya no pienso en ti, cuando pienso en ti, cuando pienso en ti Porque te necesito, mi amor Amor Me deja dejar mi vida Porque te necesito, mi amor Amor Que te necesito, mi amor Amor Amor